Saludazos de sus amigos, los de la central en las cámaras de RL Music Vamos a dejarles este bonito tema, titulado Demente Suena más o menos así 3, 2... ¿Cómo es posible? Yo no sé cómo se cree A presentarse a caso usted está demente No me interesa ni saber a lo que viene Hace ya un tiempo me dejó de interesar Ya que ha venido le diré dos o tres cosas Hoy me arrepiento haberle dado un día de amor Si alguna vez yo la miré maravillosa En ese tiempo el demente me halló Y si ha venido que otra vez le dé cariño Váyase por donde vino Para usted ya no hay lugar Fue muy difícil olvidar Tanto sufrir, tanto llorar Siente usted, pero la puerta Voy a cerrar Ya que ha venido le diré dos o tres cosas Hoy me arrepiento haberle dado un día de amor Si alguna vez yo la miré maravillosa En ese tiempo el demente me halló Y si ha venido que otra vez le dé cariño Váyase por donde vino Para usted ya no hay lugar Fue muy difícil olvidar Tanto sufrir, tanto llorar Siente usted, pero la puerta Voy a cerrar Vá bien Vá bien Vá bien Tantas amazing Tantas amizas Tantas amizas Tantas amizas Faiken Gracias.